Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Todos queremos tener la felicidad. Nadie queremos sufrir. Pero recuerda que no podemos tener un arco iris sin tener un poco de lluvia. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática para el Libro de Job. Miércoles 19 de Octubre, titulado El Dilema La fe debe morar en el seguidor de Cristo, porque sin esto es imposible agradar a Dios. La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita, es el medio por el cual el corazón renovado late al unísono con el corazón de Cristo. Con frecuencia, el águila que se esfuerza por llegar a su nido es arrojada por la tempestad a los estrechos desfiladeros de las montañas. Las nubes, en masas oscuras, airadas, se interponen entre ella y las soleadas alturas donde ha fijado su nido. Por un momento, parece aturdida y se precipita de aquí para allá, batiendo sus fuertes alas como si quisiera hacer retroceder las densas nubes. Con su grito salvaje, en sus vanos esfuerzos por encontrar la salida de la prisión, despierta las palomas de las montañas. Por fin, se lanza hacia arriba para atravesar la oscuridad y da tan chillido agudo de triunfo al surgir de ella un momento después y ver la serena luz del sol. Han quedado por debajo de ella la tempestad y la oscuridad y la luz del cielo brilla a su alrededor. Llega a su amado hogar en el alto despeñadero y se siente satisfecha. Atravesando la oscuridad, llegó a la luz. Le costó un esfuerzo hacerlo, pero ha sido recompensado logrando el objeto que buscaba. Es este el único proceder que podemos seguir como cristianos. Debemos ejercer esa fe viva que penetra en las nubes que como espeso muro nos separan de la luz del cielo. Tenemos que alcanzar las alturas de la fe donde todo es paz y gozo en el Espíritu Santo. Mensajes para los jóvenes, páginas 100 y 101 No hemos de confiar en nuestra fe, sino en las promesas de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestras pasadas transgresiones de su ley y resolvemos obedecer en el futuro, deberíamos creer que Dios nos acepta por la causa de Cristo y perdona nuestros pecados. Algunas veces sobrevendrán al alma la oscuridad y el desaliento y amenazarán a abrumarnos, pero no deberíamos desechar nuestra confianza. Debemos mantener la vista fija en Jesús, haya o no sentimiento. Deberíamos tratar de cumplir fielmente cada deber conocido y descansar luego tranquilamente en las promesas de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 109 Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo se interesa en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor afligen al Espíritu Santo de Dios. No debiéramos fomentar afanes cuyo único resultado es irritarnos y gastarnos y no ayudarnos a sobrellevar las pruebas. No debiéramos darle lugar a esa desconfianza en Dios que nos conduce a hacer nuestra preocupación esencial de la vida la preparación para afrontar necesidades futuras, como si nuestra felicidad consistiera en poseer estas cosas terrenas. Podéis estar perplejos en los negocios, vuestras perspectivas pueden tornarse cada día más oscuras y podéis estar amenazados por cuantiosas pérdidas. Pero no os desaniméis, echad vuestra preocupación sobre Dios y permaneced tranquilos y gozosos. Comenzad cada día con una ferviente oración, sin dejar de ofrecer alabanza y agradecimiento. Pedid sabiduría para conducir vuestras ocupaciones con prudencia y prever así pérdida y desastre. Haced todo lo posible para que haya resultados favorables. Luego, confiando en vuestro ayudador, después de haber hecho todo lo posible, aceptad gozosamente el resultado. No siempre será ganancia desde el punto de vista mundano, pero posiblemente el éxito habrá sido lo peor para vosotros. A fin de conocerle, página 234. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles, que podemos tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!